Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz lunes 31 de agosto, ya nuestro último día de agosto. Qué pena, que parece que se nos va escapando el verano de las manos, pero a nosotros lo que no se nos escapa de las manos es seguir apostando por la cultura, el entretenimiento y darle esa dosis de positivismo y sobre todo de energía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra sección de CrossFit Ponferrada, yo me he puesto en las mejores manos. Desde luego que los lunes cuestan un poquito, tenemos doble mérito. Vosotros también por seguir mandándonos sugerencias, también intentar hacer todo el ejercicio que os mandamos y cuando hablamos de ejercicio también hablamos de cuidarnos por dentro y por fuera. Por eso en la farmacia Rodríguez Tato vamos a hablar de los antioxidantes. Es el poder tan importante que tienen contra el envejecimiento y desde luego que también vamos a apostar por la música. Que dicen que la música amansa las fieras, que amansa los tiempos revueltos como están ahora últimamente porque se acercan las fiestas de la Encina y desde luego que este año no se van a poder celebrar de esta forma pero vamos a anticipar que tenemos unas pequeñas pildoritas que os iremos contando a lo largo de la semana porque algo especial vamos a hacer aquí en la Ocho Vierzo. Eso y mucho más lo vamos a contar aquí, comenzamos con la primera entrevista de la noche que además va unido, salud y educación que hablaremos después. En primer lugar, la salud, vamos a hablar de ese balance que tenemos en el hospital de El Vierzo para ello nos acompaña el médico preventivista Antonio Quiroga. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, recién he llegado de vacaciones. ¿Verdad? Pues ahora sí que mejor que mejor. Más con más pilas. Eso es, con las pilas cargadas como nosotros también aquí, con los micros. Tenemos que comentar en qué situación se encuentra ahora el hospital de El Vierzo, no hay demasiados casos pero no por eso vamos a bajar la guardia, ¿no? No, desgraciadamente no la podemos bajar y menos con la situación en la que se halla todo el país. Yo creo que tampoco vamos a llegar a situaciones como las de marzo, aunque solo sea porque se están usando de forma generalizada barreras como son la protección respiratoria. La gente yo creo que mayoritariamente sí que está haciendo caso, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos en niveles de alta incidencia en lo que es todo el país. Entonces, aunque nosotros seamos un área que de momento estamos en una situación privilegiada, solamente con cuatro positivos en lo que es el propio hospital y con unos casos razonablemente bien controlados a nivel comunitario, pues sabemos que estamos rodeados y que en cualquier momento se puede disparar. Eso, por ejemplo, se ha visto en Galicia, que hace nada tenía unos ratios privilegiados, a la altura de Asturias, que es de alguna manera el alumno parece que ha ventajado, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, la incidencia ha subido notablemente, ¿no? Entonces, bueno, eso puede bajar la guardia, pero la verdad es que en la zona del Bierzo podemos decir que estamos en un grado de control, que la transmisión del SARS-CoV-2 está controlada y que en ningún caso hay una transmisión descontrolada. Efectivamente, por eso debemos seguir apelando a la responsabilidad ciudadana. Mucha gente se pregunta, pues, de qué sirve el tener todo el control si luego hay personas que son totalmente irresponsables y que no asumen ese papel que tenemos que tener todos como sociedad, ¿no? ¿Cuántas personas también suelen preguntar a los médicos a qué se ve esta situación, de esos brotes de repente, porque en algunos sitios, como estábamos hablando en Galicia, se ha descontrolado un poquito? ¿A qué se debe? Quizás también al nivel de asintomáticos hablaremos también de ello y sobre todo hablaremos también de ese tipo de responsabilidad y esas acciones. Esa triple acción que os han comentado en el protocolo que tenéis que seguir también desde el hospital, desde la Seguridad Social, marcado un poco por la OMS, ¿no? A ver, lo que sí que ha pasado, y eso tenemos que tener en cuenta, es que en España, en el contexto de fiesta, reuniones familiares, etc., lo que se ha producido es una comunicación directamente de gente sin la protección respiratoria y sin las medidas de aislamiento social, digamos, de distancia, por poner un ejemplo, ¿no? Esto se ha producido porque esas medidas, efectivamente, en el ocio nocturno y en comidas, reuniones familiares, reuniones con amigos, no son muy difíciles de cumplir. Eso se ha añadido a la alta movilidad estival directamente, ¿vale? Somos un país de inmigrantes a nivel regional también, y mucha gente ha vuelto de zonas de alta endemia para el resto del país, a ver a sus lugares de origen, a sus abuelos, o lo que fuese. De alguna manera, ahí lo que se ha producido es que, conceptualmente, nosotros cuando estamos en un bar tomando con los amigos, comiendo algo, tomando unas cañas, de alguna manera, lo que estamos haciendo es comunicar diversas unidades familiares o diversos grupos directamente y tratándonos como si fuese nuestra familia, como si fuese la gente con la que convivimos, ¿no? Porque mientras estamos ahí, estamos desprotegiéndonos en el respiratorio. Y esa comunicación es la que permite que el virus vaya saltando fuera de lo que son las unidades familiares de las que puede estar encapsulado, ¿no? Provocando estas situaciones de expansión. Luego, a mayores, pues bueno, hay algún tipo de comportamientos que, probablemente por desconocimiento, y ahí viene un poco la triplacción, no se ha logrado concienciar a la gente, pues de la importancia de algunas cuestiones a nivel de control que, bueno, son fundamentales. Cuestiones como la búsqueda directamente de atención ante el mínimo síntoma de posible infección. O sea que eso es fundamental. Sí, eso es absolutamente fundamental. Además vamos a hablar sobre ello también, ¿no? Que hay mucha gente que, a pesar de tener esos primeros síntomas, no se lo toma muy en serio, no se aísla de forma precoz, y eso también es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta justo al principio de esa sintomatología. Nosotros aquí en el hospital nos comprometemos a, cuando alguien empieza con síntomas, las primeras 24 horas hacer la PCR, hacer el diagnóstico, para poder hacer una medida de intervención precoz. Lo que nos hemos encontrado es con muchos casos que han venido a los 4, a los 5 días, desde el inicio de síntomas, provocando una posible expansión del virus, que claro, era totalmente evitable. Por eso digo que es fundamental que vengan pronto. ¿Qué tipo de sintomatología estamos recibiendo últimamente? Tenemos que decir también que el propio COVID-19 está resultando menos virulento, pero no por ello está resultando ser menos eficaz en la forma de transmisión, ¿no? Bueno, es menos virulento, pero porque afecta a una población más joven, quizás. Y ahora ya no está quedando tan así, porque hemos pasado de una transmisión localizada en jóvenes a que va empezando a afectar a la población en general de nuevo, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que la sintomatología no ha cambiado. La sintomatología básica puede ser desde un incremento de la temperatura, fiebre, febrícula, tos, sensación de fatiga, dolores musculares, cefalea, malestar general, puede incluso dar diarrea, alguna lesión cutánea, falta de olfato, falta de gusto. Esto básicamente es un poco lo más frecuente, ¿vale? Pero directamente, ya os digo, es un virus que tiene una clínica muy inespecífica que se puede confundir con un montón de cosas. Por eso también mucha gente no le da importancia, porque no son tan síntomas tan ajenos a nosotros, ¿no? Hay mucha gente que tiene, pues simplemente por tabaquismo, por alguna enfermedad pulmonar que tenga, tos de forma habitual, por ejemplo. Hay muchísimas cosas, hay muchos ancianos que a veces tienen unas décimas de fiebre y directamente tiene una pequeña infección urinaria que ya en la propia familia la tratan y ya está. Hay muchísimas cuestiones que pueden parecer, vamos, totalmente ordinarias y que se pueden confundir, ¿no? Que nos pueden llevar a quitarle importancia a estos síntomas y a retardar el diagnóstico. O sea, que no bajar la guardia. Es importantísimo, ante cualquier tipo de sintomatología, hacerse esas pruebas de esos PCRs, porque ahora es fundamental. Estamos a tiempo y disponemos de ello. Sí, sí. Como digo, en las primeras 24 horas el hospital está comprometido a realizarlo. Seguimos también con otra polémica, también que está costando un poquito todas aquellas personas que no están guardando al 100% esa cuarentena. Parece que lo contamos y es imposible, pero está ocurriendo. Sí, y es una pena, entre otras cosas, porque, bueno, directamente es tirar por la borda todo el trabajo de muchísima gente, sobre todo muchísimos ciudadanos que realizan las cosas de forma perfectamente como se tiene que hacer y como se les indica. A ver, todo parte, yo creo, de una mala interpretación de lo que significa una PCR negativa. Nosotros hacemos PCR inicial a todos los contactos de alto riesgo de un caso. No se le realiza a PCR porque en ese momento esperamos que vaya a ser positiva de esa transmisión, sino porque ese primer caso que hemos detectado puede que no sea el primero. Puede que alguno de esos familiares sea anterior, sea positivo y no solo tengamos que hacer medidas de control en ese núcleo familiar, sino que esto venga de otro lado y tengamos que tirar del hilo. Esas PCRs que se realizan a todos los contactos de un caso son más para tirar del hilo que para ver los casos secundarios de este caso detectado. Y ser negativo en esa PCR inicial que se realiza cuando se identifica un caso y no quiere decir absolutamente nada. El periodo de incoación es de 1 a 14 días. En cualquier momento, en esas dos semanas, uno puede enfermar, puede positivar. Y hay un grado, sobre todo en jóvenes, muy elevado de gente que es positiva, que está infectada, pero que es asintomática y no tiene ningún tipo de clínica. Mucha gente llega a confundir ser asintomático con no contagiar. No tiene nada que ver, los asintomáticos sí que contagian. Absolutamente. Y de hecho, vamos, es uno de los grandes problemas. Hay también, al principio, existían muchísimas dudas sobre si contagiaban los asintomáticos o no, desde luego que contagian, ¿vale? Ahora está claramente establecido. Y bueno, daros cuenta que incluso la gente que es sintomática tiene los dos días iniciales al inicio de los síntomas, al debut, son transmisores asintomáticos, ¿vale? De tal manera, más o menos, de promedio. De tal manera que incluso los sintomáticos tienen una fase de transmisión asintomática, ¿vale? Esto pasa en muchas enfermedades, pasa también en gripe, y claro, es lo que vuelve tan difícil hacer el control, porque es como un enemigo fantasma. La COVID, el SARS-CoV-2, muchas veces ves como si estuvieses persiguiendo un enteterio, ¿no? Diría que no da la cara o cuando la da ya ha contagiado a mucha gente, ¿no? Es a veces complicado. Por tanto, en esa triple acción también se apela a esa responsabilidad ciudadana que todos tenemos que tener en cuenta, no vamos a bajar la guardia, comenzamos también ese periodo de vuelta al cole, vuelta a los colegios después de las vacaciones, incluso a nuestros puestos de trabajo. Por tanto, unas últimas recomendaciones, doctor, para comenzar bien, y sobre todo, bueno, pues tener esa previsión, que realmente no vayamos a colapsar el sistema de la seguridad social de nuevo. Yo animo a toda la gente simplemente a que entienda, y yo creo que tenemos que, lo hemos dicho desde el primer momento, que esta enfermedad, la gran lucha contra ella, se hace con concibismo, ¿no? Entonces, es un llamamiento de nuevo, parece que nos hemos relajado un poco, ¿no? Al principio éramos ejemplares, ahora parece que, bueno, ya no se le ve tanto las orejas al lobo, pero tenemos que ser conscientes que está ahí, ¿no? Entonces, comentar un poco, retear lo que hemos comentado, ¿no? Máxima adherencia a la higiene respiratoria, directamente, ante mínima clínica respiratoria aguda, compatible con lo que hemos comentado, con los síntomas comentados. Búsqueda, aunque le parezca una tontería, que le parezca que no va a ser nada, vaya a su médico para que se le realicen los test diagnósticos apropiados. Mascarilla, como ya es obligado y como se pide siempre, directamente, que vayamos a estar en grupos, que vayamos a estar en un entorno público, fuera de nuestro hogar o de nuestro núcleo familiar, y directamente, pues, seguir las recomendaciones, una vez que uno ya es contacto, o tiene las gracias a ser un positivo, seguir las recomendaciones, las indicaciones médicas de control, para esa desgracia que nos ha sobrevenido a nosotros como personas, pues, no hacérsela, tampoco, llegar a otra gente, que no tiene por qué sufrirla. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Nosotros seguimos hablando de medicina y de farmacia. En este caso vamos a seguir apostando por la salud, por cuidando de nuestra salud, vamos a cuidar al resto, pero qué mejor que vamos a hablar de los antioxidantes, ya que dicen que previene ese envejecimiento, del que todos queremos escapar, tenemos una serie de productos, una serie también de alimentos, que no nos pueden faltar en nuestro día a día. Vamos a verlo. Hoy especial antioxidantes en la farmacia Rodríguez Tato. Nos acompaña Marta, y nos va a contar los beneficios de los antioxidantes, dónde podemos encontrarlos, y también, aparte de los alimentos, en la suplementación. Tenemos una amplia gama. Lo primero, vamos a recordar esos beneficios que nos ofrecen los antioxidantes, y qué es un antioxidante, Marta. ¿Qué tal, María? Bueno, pues un antioxidante son moléculas, estos antioxidantes son moléculas que evitan las oxidaciones de nuestras células. ¿Qué son las oxidaciones? Pues la formación de radicales libres. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Pues son electrones, son moléculas, que lo que hacen es que, es como que entre ellas chocan y estropean nuestras células. Al estropear nuestras células, pues producen un poco de deterioro a todos los niveles, y también envejecimiento. Entonces, ¿a qué niveles actúan los antioxidantes? Bueno, pues todos conocemos que son muy buenos los antioxidantes para la piel, para nuestra belleza, de nuestra piel, pero no solo a esos niveles, sino a nivel interno también. Entonces, pues son muy importantes para nuestros ojos, para la retina, para nuestra circulación del cuerpo, para evitar todo tipo de patologías que están asociadas, sobre todo patologías clónicas, están asociadas al envejecimiento celular. ¿Cuáles son los principales antioxidantes? Pues bueno, tenemos aquí una muestra de los principales, y como todos sabemos, pues la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, el licopeno, la vitamina D, el selenio, el laciolipoico, el astrágalo, bueno, hay un montón de vitaminas que tienen esos beneficios y esas propiedades antioxidantes. ¿Hay alguno que tenga más antioxidantes que otros? Ya, eso es una... Eso nos pregunta mucha gente. ¿Cuál es el mejor antioxidante? ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues, hay épocas en que se habló mucho por ejemplo del resveratrol, del principio activo sacado de la piel de la uva negra, de la CAI, que es una valla de América del Sur, pero en realidad no hay un... O sea, no sé decirte qué antioxidantes sería mejor. No, lo importante es mezclarlos. A mí me gusta mucho recomendar el... Si queremos hacer momentos, suplementación, pues hacer una suplementación de a lo mejor dos, tres meses de un antioxidante en concreto, dependiendo también de nuestra alimentación o de alimentos que no nos guste mucho comer, pues a lo mejor suplementar de los alimentos que tienes menos aporte de antioxidantes vía alimentación. En fin, hay un antioxidante que es muy importante que es muy desconocido que es la melatonina. Bueno, no es muy desconocida, pero quizá la melatonina todos la asociamos al hecho de dormir, de potenciación de la inducción al sueño. Pero es uno de los mejores antioxidantes que tenemos y tenemos una producción endógena de nuestro organismo que genera melatonina. Sí que es verdad que a partir de cinta edad, a partir de los 60 años, la producción interna de melatonina disminuye y ahí es donde se puede suplementar la melatonina. Pero la melatonina, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos se utiliza muchísimo en dosis muy altas como antioxidante porque se ha visto que tiene beneficios a nivel de todo este tipo de patologías cardiovasculares, sobre todo, que hemos hablado. O sea, que a nivel interno estamos hablando. Sí, sí, sí. Claro, normalmente asociamos los antioxidantes que son perfectos para nuestra piel, sin embargo, para nuestro organismo vamos a recuperar esa energía, también esa vitalidad. Nuestras células se van a ir reponiendo poco a poco porque es verdad que es muy importante saber que los antioxidantes influyen de forma muy determinada en nuestras células y poco a poco vamos recuperando. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en notar esos beneficios de los antioxidantes? Aproximadamente. Es que eso realmente... No, pero es algo que debemos acostumbrarnos un poco a... Bueno, en la medida de que cada uno de nosotros le demos la importancia justa a nuestra alimentación o a nuestra suplementación en antioxidantes, pues sería algo para habitualmente corregir nuestra alimentación, incorporar en ella más antioxidantes, pero luego no solo es incorporar antioxidantes, sino el resto de la alimentación que sea rica en todo tipo de verduras y frutas, en legumbres, en carnes y pescados de buena calidad y luego el hecho también de hacer mucho ejercicio y luego reducir el aporte de grasas saturadas, de azúcares, de comidas precocinadas, porque claro, es un poco un trabajo de fondo de hacerlo siempre y no solo de incorporar antioxidantes, sino de evitar todos los alimentos que empeoren a esos niveles. Pues hablando de alimentos, tenemos los suplementos, que estamos viendo que tienen además muy completos, como ha dicho Marta, hay que mezclarlos, hay que complementarlos entre ellos y cuál sería el que nos recomiendas a lo mejor ahora ya para esta época. Vamos a hacer como tres recomendaciones y el resto, venís aquí porque cada persona tiene una patología determinada o tiene un problema o una necesidad. Exacto. Además, en el momento que sea la consulta, porque son distintas necesidades que puedas tener con 20 años, con 60 años o en el momento actual o hace 6 meses o dentro de 6. Bueno, en cuanto a a suplementos, en cuanto a... Para complementarlos y nos podemos ayudar también de estos alimentos Bueno, en el momento actual pues podemos suplementar en vitamina D que nos viene muy bien para... la tenemos aquí, por aquí, que nos viene muy bien también para mejorar las defensas, para volver otra vez a la rutina y empezar el otoño con las defensas... La falta de sol, ¿verdad? Pues nos ayuda a tener... Sí, la vitamina D, luego también el zinc también nos vendría bien que también es un antioxidante el zinc, aunque es un mineral y luego ya si queremos algo potente así como antioxidante podemos tomar una astragalo o ácido lipoico. Estos dos son de los mejores antioxidantes que existen aunque no nos suene mucho y ahora con el cambio de estación de dejar el verano que siempre el sol realmente es lo que más oxida nuestra piel y lo que más nos envejece pues una cura de astragalo ácido lipoico durante tres meses nos vendría muy bien a nivel de piel. O sea que esto nos lo vamos a apuntar, ya sabéis, tomad nota. Luego, por ejemplo, este es un complemento para el colesterol que lleva antioxidantes y lleva resveratrol. Ya te digo, hay muchos estudios ya que sobre todo a nivel arterial que disminuyen o aumenta la luz arterial disminuyen lo que es el engrosamiento de las arterias el uso continuo del resveratrol de la melatonina pero claro, sería un uso continuo. No lo vamos a tomar solamente durante un mes sino vamos a intentar alargarlo a lo largo de este otoño-invierno. Sin embargo, también tenemos aquí sobre esta balda diferentes alimentos incluso superalimentos porque estoy viendo aquí también la canela el perejil el ajo que son fundamentales no para nuestra alimentación simplemente sino para nuestro organismo. Marta, cuéntanos ¿qué beneficios nos ofrecen todos estos productos? Sí, en alimentos sí que os diría que para hacer una dieta variada y rica de antioxidantes habría que tomar frutas y verduras de todos los colores porque en función del color pues los principios activos antioxidantes son los que aportan por ejemplo un tomate tiene mucho licopeno mucha vitamina A es de color todo lo que sea de color rojo suele tener mucha vitamina A todo lo que tenemos por aquí en el vierzo ¿verdad? Sí lo que vamos a recomendar Sí, 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 entonces mucha fruta y verduras de todos los colores luego ¿dónde hay también antioxidantes? en el aceite de oliva virgen extra hay muchos antioxidantes ¿dónde también? en el té en el café en el cacao son productos bueno el cacao puro claro son productos que tienen muchos antioxidantes y nos lo aportan el perejil también tiene muchos antioxidantes el ajo la canela bueno lo mismo el aceite el cal es una verdura que también aporta muchos antioxidantes es desconocida pero tiene un sabor un poco amargo pero está muy rica bueno esta es otra una planta de africana que también tiene muchos antioxidantes pero en general lo que hemos hablado toda la variedad de verduras y hortalizas y frutas de todos los colores y bueno y ahora en la época que estamos aquí en el vierzo que tenemos una recomendación de la tierra justamente tenemos unas verduras y unas frutas muy ricas pues el resveratrol que está presente en la piel de las uvas negras ahora que es época de uvas todos deberíamos de tomar muchas uvas que es un gran antioxidante el resveratrol luego también todos los frutos rojos o sea las moras las frambuesas las grosellas que ahora también hay por todos los si salimos a caminar un poco al monte y esto encontramos por por todos los caminos también es un aporte muy importante de antioxidantes de flavonoides y el vinito por ejemplo el vasito de vino claro el resveratrol de la uva y el vino tinto pero es una copita una copita el tomate el tomate tiene licopeno y el tomate también tiene licopeno es uno de los mejores antioxidantes lo que sí los tomates la producción el tomate en la maduración del tomate el licopeno se produce justo cuando enrojece al final de la recolección por eso es importante recolectar las frutas y las verduras en este caso el tomate siempre cuando está madurito entonces cuanto más madurito lo comemos más antioxidantes nos aportará genial bueno pues nos ha encantado estas pequeñas pautas recomendaciones cualquier tipo de duda sugerencia no dudéis en acudir aquí a la farmacia Rodríguez Tato antioxidantes recordad no solamente nos ayudan a no envejecer tan rápido sino que también nos aportan esa energía que tanto necesitamos Marta muchísimas gracias gracias a ti María vamos a recordar que cualquier duda también pueden acudir a través de la página web farmacia Rodríguez Tato muy fácil y lo sabéis os esperamos y después de esta breve pausa continuamos seguimos hablando de uno de los temas estrella que nos acompañan a lo largo de estas semanas ya sabemos qué tipo de protocolos y medidas se van a establecer con la vuelta al cole a pocos días de comenzar el colegio vamos a hablar con una de las directoras porque nos faltaban dos personas aquí en Plató desafortunadamente no nos han podido acompañar entonces hoy nos acompaña Cristina Miguel muy buenas noches ¿cómo estás? Hola buenas noches un placer estar aquí contigo directora del IES Álvaro Yañez de Benvibre vamos a establecer ese protocolo para que vosotros podáis conocer un poquito qué tipo de medidas qué tipo de pautas para ir poco a poco pues afrontando esa vuelta al cole con un poquito más de normalidad bienvenida gracias me imagino que para vosotros también será todo novedoso incluso siempre la vuelta al cole cuesta pero ahora quizás con todo este revuelo cuesta un poquito más sí porque bueno todos los padres tienen miedo por una parte están deseando que sus hijos vayan al colegio porque han sabido que dar clase en casa es complicado y a la vez pues hay un miedo a enviarlos al colegio o al instituto y saber lo que va a pasar pero bueno hemos trabajado mucho este verano y tenemos muchas medidas preparadas y ahora es a ponernos a funcionar claro dicen que hay 29 medidas y algunas recomendaciones se dice bien ¿no? 29 medidas yo creo que en este caso vamos a resumir las más importantes las principales ya las conocemos pero siempre resulta que la vuelta al colegio este tipo de medidas establecerlas dentro de unas aulas no siempre es fácil no bueno nosotros como somos un instituto contamos con adolescentes y adultos que imagino que es algo más fácil que con niños entonces tendremos la mascarilla obligatoria eso ya está claro la distancia de un metro y medio pues la mantendremos cuando sea posible eso no quita que usamos siempre la mascarilla a lo largo de la mañana durante al menos cinco veces profesores alumnos hay que desinfectarse las manos tenemos expendedores de gel por todas las aulas o lavarnos las manos con jabón los felpudos desinfectantes todo este tipo de medidas pues están ya puestas en marcha hemos tenido que quitar mucho mobiliario que no era indispensable para poder separar las mesas y no tener zonas de contacto ¿cuál sería aproximadamente la distancia de separación entre una mesa? bueno pues a veces sí que podemos mantener el metro y medio pero depende claro hay veces que son más alumnos no todas las aulas son igual de grandes entonces pues a veces se reduce a un metro o el que está delante y detrás pues un poquito menos ¿habéis tenido que dividir incluso esas clases el número de alumnos? depende mucho del curso y del tamaño del aula entonces en las optativas bueno siempre hay menos alumnos en algunas clases de ciclos formativos también son menos en otras de la ESO y de bachillerato pues un poquito más numerosas lo habitual 20 alumnos 25 alumnos en clases de matemáticas de lengua que tiene que estar toda la clase en inglés pues es un poco lo más digamos cuando van a estar más tiempo más alumnos juntos exacto en muchos centros educativos comentaban que se habían tenido obligados a cambiar incluso pues de aula tener que pasar ciertas asignaturas incluso a un aula tan grande como un gimnasio ¿no? o aulas que están dedicadas por ejemplo para la audiovisual que son más amplias poder dedicar allí ciertas clases sí hemos un poco aprovechado todos los rincones y todos los espacios que tenemos pues para expandirnos para que haya una fluidez evitar todas las aglomeraciones posibles y bueno teníamos una cafetería que este año no podemos utilizar entonces como bueno es un poquito amplia la utilizaremos para hacer reuniones que hacíamos en sitios más más pequeños y sí ha sido expandirnos en la medida de lo posible pues para utilizar todo el espacio y luego también es verdad que hay que dar clase ahora con la puerta abierta las ventanas pues hay que ventilar mínimo una vez al acabar la clase pero bueno cada profesor decidirá si quiere ventilar más a menudo y a ver el invierno como viene ¿tenéis miedo? sí tenemos a ver todo el mundo tiene miedo yo entiendo que la gente tiene miedo y todos tenemos miedo pero bueno yo creo que vamos a ir comunicando todas estas medidas a los profesores a los alumnos a los padres y durante el mes de septiembre pues hay que rodar y hay que hacer que la gente se acostumbre a todas estas cosas para estar lo más protegidos posibles ¿los recreos cómo se van a realizar? porque eso también es una de las dudas claro a partir de tercero de la ESO bueno los institutos normalmente se les deja salir fuera del recinto entonces los que quedan que son primero y segundo de la ESO pues los hemos dividido para que no estén juntos y bueno repartimos así intentamos que estén separados en los pasillos y que estén separados también en los recreos claro uso obligatorio de esas mascarillas incluso todo el tiempo en el recreo en diferentes actividades me imagino que hay actividades deportivas también claro en las actividades deportivas también luego los profesores de educación física tendrán que adaptar su asignatura hay muchos deportes de contacto que van a tener que evitar utilizarán más el patio de lo habitual que ya lo utilizaban para estar en el exterior bueno ellos tienen esa ventaja habrá que abrigarse más llegado el invierno porque me imagino que muchas de las actividades fuera sí me vibra hace frío y sí supongo que nos acostumbraremos a abrigarnos un poquito más y a estar más ventilados qué ocurriría vamos a hablar de ese protocolo incluso de poner en cuarentena a un aula o llegado el momento a todo el colegio o instituto ¿no? ¿cuál sería el porcentaje aproximadamente para poner en cuarentena a un aula? bueno lo más reciente es un acuerdo que ha habido entre educación y sanidad la semana pasada y entonces eso es un tema que deciden las autoridades sanitarias y no hay un número especificado de momento claro cuando no hay transmisión controlada sí entonces si hay un caso pues hace toda la cuarentena de ese caso y de los contactos estrechos pero nosotros como profesores y alumnos no somos considerados contactos estrechos con esa persona aunque sea de nuestra clase o de nuestro centro porque siempre vamos a tener un contacto con mascarilla con lo cual habrá una cuarentena de esa persona y se va a hacer un control más riguroso de las medidas pero no se va a poner en cuarentena en la aula otra cosa es con niños de primaria que eso te explicaría mejor Gisela o Remedios y por ejemplo en infantil o en primaria sí que hacen esos grupos cerrados grupos burbuja y que ahí pueden estar sin mascarilla porque los niños tienen menos de 6 años y ellos ya sí son considerados contacto estrecho como una familia ahí sí que entiendo yo que pondrían toda la aula de cuarentena pero en el instituto yo creo que va a ser una cosa muy difícil que eso llegue a ocurrir tendría que ser un brote muy grande para que las autoridades sanitarias decidan cerrar un aula o cerrar el centro dicen que más o menos el periodo de cuarentena está estipulado en 14 días sí incluso nosotros si tenemos un caso sospechoso y se confirma que no aún así va a tener ese periodo de cuarentena entre 10 y 14 días y si se confirma que sí pues sus 14 días o sea que estamos hablando de una gran labor de prevención y una vez que se considere un caso sospechoso incluso se va a seguir el protocolo al pie de la letra sí nosotros tenemos ahora un espacio que se llama aula COVID que es un espacio para aislar a esa persona que apareciera a lo largo de la jornada escolar con síntomas y entonces ya nuestro coordinador COVID que es un profesor que se va a dedicar a este tipo de labores se pondría en contacto con atención primaria y ya seguiríamos los protocolos se le haría la PCR y etcétera etcétera ahora lo ideal es que la persona que tenga síntomas no acuda al centro se aísle ya antes de llegar a ir a clase pero bueno puede pasar que pase a lo largo de la mañana que nos ha pasado con gripes con catarros pues esto pasará Cris ¿cuáles son las primeras impresiones de las familias de los padres? no sé si ya han enviado algún tipo de correos con dudas sugerencias bueno de momento no mucho porque a ver en agosto la gente ha estado un poco a la expectativa y sí que yo he visto algún padre sobre todo los que empiezan en el instituto que son los que están más preocupados porque no han podido despedirse de su colegio no hemos podido hacer nuestra jornada de puertas abiertas el curso pasado y entonces ya tienen miedo porque empiezan en el instituto más esta situación pues yo creo que tienen un poco todo tipo de dudas pero bueno vamos a empezar a enviar información estos días hemos publicado alguna cosa en las redes sociales para que estén tranquilos y bueno que sean responsables dentro de la tranquilidad y del respaldo que les podemos dar al final pues lo que decía el doctor es un ejercicio de civismo y tenemos que ser responsables fundamental tenéis muchísimo mérito de verdad porque el miedo es libre el miedo está ahí la responsabilidad también es totalmente necesaria pero simplemente basta un descuido como para no establecer contacto con una persona dentro del aula o incluso estamos hablando de como nos explicaba al principio el doctor que solamente se trata de una persona para que haya un desencadenante y una transmisión en cadena entonces importantísimo acudir al centro de salud cuando sea necesario y no acudir a las aulas cuando notes esos primeros síntomas pero sí que a través de una encuesta que hicimos la semana pasada nos dábamos cuenta que los padres decían por favor es que tienen que volver a las aulas tenemos miedo tenemos esos sentimientos contradictorios necesitamos que nuestros hijos sigan con esa educación esa vuelta a la seminormalidad porque no es lo mismo una educación presencial que una educación temática desgraciadamente sí yo creo que hemos echado menos a los alumnos los alumnos nos han echado de menos a nosotros hemos salvado los papeles pero yo creo que es fundamental el contacto y nada es igual si no hay clase normal digamos por eso os deseamos mucha suerte mucha paciencia para estos comienzos y estamos a la espera de más noticias y más actualidad Cristina muchísimas gracias gracias a ti María un placer nosotros ya sabéis que siempre apostamos por el movimiento siempre apostamos que los lunes tenemos que seguir poniéndonos en forma no solamente nuestro cuerpo sino nuestra mente para estar en forma necesitamos esas dosis altas de positivismo y a nuestro profesor Alex Miguel que él nos va a entrenar para seguir apostando por ese crossfit Ponferrada que tan bien nos hace y a ver si esta noche cumplo mi reto vamos a verlo un lunes más comenzamos con nuestra sección estrella crossfit Ponferrada de la mano de este crack Alex ¿cómo estás? Alex Miguel bien aquí estamos preparadísimos un lunes más preparándonos poniéndonos en forma y mandando una serie de ejercicios para que la gente se anime a a moverse un poquito en casa ahora que no tenemos fiestas en la encina vamos a hacer un poquito de deporte que vengan a esta fiesta que eso engancha además que tenemos un montón de mensajes muchos agradecimientos que mandar a todas las personas que siguen al otro lado de la pantalla siempre practicando y de la mejor forma siempre con una sorpresa y con ganas con fuerza de voluntad que es lo que necesitamos eso es hay mucha gente que me dice yo os veo pero no lo hago digo no tenéis que intentar hacerlo hay que te vi el lunes Alex no quiero que me veas que bien también tenéis que vernos pero tenéis que intentar hacer para que veáis que está adaptado para todos los niveles ¿vale? no tengáis miedo a probar los ejercicios aunque veáis que María está muy en forma vosotros podéis hacerlos en casa sin ningún problema vamos a empezar por el PVC María vamos allá ¿qué te vas? cogemos el PVC que no pesa podéis coger en casa el paro de la escoba toda la cuarentena haciendo ejercicios con esto vamos a empezar por ese calentamiento de hombros que tanto me gusta a mí ampliamos el agarre todo lo ancho que podamos y desde la barriguita hasta la espalda intentando no exigirlo ¿vale? así atrás y adelante cuando grabéis seguimos ahí muy bien seguimos ya estamos grabando Johnny ese es Johnny ahí está ahí ahí vale ahora podemos oye con esto notas que la espalda se estira entonces nos viene muy bien para fortalecer calentar antes de ir a trabajar los que trabajan teletrabajen en la oficina desde aquí el mismo pero con un brazo solo por encima de la cabecita espalda llega bien abajo subo por el otro lado eso es oye pero como mola este ejercicio esto también es de coordinación ¿eh has visto? sí hacemos a un lado y ahora un poquito hacia el otro María venga al otro lado eso es así vamos calentando toda la zona esta de aquí hombros es una zona muy común de dolores, molestias simplemente por no se va oye así que notas alivio y además que toda la gente que está mucho tiempo en el ordenador esto al final se va notando muy bien no es mágico pero nos ayuda a calentar y prepararnos vale segunda parte ahora vamos a poner la barra en la barriguita María sube los codos abre los pies un poquito más quiero que esos codos estén un poquito más levantados y ahora haz una sentadilla y siéntate abajo atrás y abajo venga y arriba y ahora sin parar 30 segunditos vale este primer bloque sería un calentamiento de 30 segundos y 10 de descanso un poquito más abajo todavía no tengas miedo sentarte abajo ahí eso es que nos tire un poquito eso es cuanto más bajemos el culete si la flexibilidad lo permite que a María le sale muy bien mejor vale y descansaríamos pero por ejemplo hemos traficado contigo durante estos meses tienes buena genética también a veces hay que escalarlo un poquito y poner si alguien no es capaz de bajar tan abajo ponemos un objeto para que no os caigáis o un banco y cuando toquéis subís vale si no sois capaz de bajar de abajo segundo ejercicio del calentamiento ahora el agarre María sería un dedo pulgar justo por fuera de las piernas y lo vamos a hacer un peso muerto vamos a intentar que la barra no se despegue de las piernas y bajamos como si fuéramos a coger las bolsas del supermercado fijaos como la espalda María ves como tengo la espalda recta quiero que hagas eso baja abajo presiona las rodillitas un poco así no eso es baja abajo un poquito más un poquito más hasta ahí fijaos como su espalda está bien protegida esta es la clave que la espalda esté así y volvemos a subir y bajamos otra vez y repetiríamos esto igual que antes 30 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso este ejercicio es clave para que tengamos una cadera muy sana para que nuestra espaldita no nos duela esto está dando la vida a mí fíjate esto es para aprender a coger las bolsas de la compra cuando decimos no puedo cargar mucho peso no el problema no es el peso es la postura y esta postura con la espalda neutra es correcta vale descansa genial haríamos 30 segundos de trabajo 10 de descanso ya veis con el PVC no hay ningún riesgo tercer ejercicio el palo de la escoba famoso volvemos a esta postura que teníamos antes y ahora lo que quiero que hagas aquí es bajes muy poquito con las piernas un poquito ahí ahí y cuando extiendas las piernas lances la barra arriba vale sería aquí y ahí arriba eso es bajamos y mucha potencia vale baja un poquito menos hasta que toques mi mano de arriba ya eso es vale así da gusto porque Alex nos va corrigiendo correcto eso es y cada uno pues adaptado un poquito de su capacidad a lo que pueda vale haríamos vale María descansa 30 segundos de push press 10 segundos de descanso este bloque de calentamiento con el PVC lo repetiríamos otras cuatro veces vale sería un poquito menos de 10 minutos genial podemos con eso y con más sin problema nada el calentamiento nos viene muy bien porque ahora es cuando hay que empezar a rendir vale posamos nuestros PVC's María ahí y ahora vamos a poner un poquito de peso mancuerna de 6 kilos para María vale ahí estamos parte de hoy él sabe dónde está mi punto de decir pero bien todavía no se atreve pero yo sé que podría con más peso iremos probando primera parte cuatro minutos y vamos a entrenar en bloques de un minuto que es la forma que más me gusta a mí porque te obligas a volver a arrancar porque si no a veces descansas y dices ¿cuánto descanso? no lo sé aquí sabes que tienes en el siguiente minuto que volver a empezar siempre tienes que seguir y eso hace que vayas más cinco pesos muertos María sería el mismo grito que hiciste así pero ahora con un brazo solo habría que llegar a tocar el suelo y extender con tu espaldita bien recta y subir variamos eso muerto como cuando yo acabo así los viernes eso es fíjate quiero que abran las piernas un poquito y vamos a intentar llevarlo entre las piernas vale y flexiona las rodillitas ah así eso es flexiona las rodillas y arriba muy bien vale ponte de perfil vale para que te veas bien lo más ahí espaldita bien colocada y arriba vale variamos cinco repeticiones muy rápidas vale descansa María venga segundo ejercicio este es un poquito más complicado fíjate desde el suelo al subir muy rápido lo apoyo en el hombro ¿eh? ¿qué dice? bajo extiendo muy rápido y me meto debajo vale este es al extirme el brazo extiendo rápido y al hombro vale vale eso es ok venga coreografía otra vez arriba y cargo al hombro venga vale mucha potencia y cargo al hombro muy bien María una más descansa vale y el tercer ejercicio sería desde tu hombro puedes coger un poquito de aire mientras yo lo hago desde el hombro el mismo que hiciste antes con el PVC pero ahora con la mancuerna bajo muy poco recuerda mi mano que solo había que bajar hasta ahí y empujar fuerte bajo y empujo eso sí que es potencia ¿vale? eso es apóyalo en tu hombro no tengas miedo a que caiga en el hombro y el codo por delante vale y ahora bajo muy poquito y fuerte arriba así cuanta más fuerza le des a tus piernas más rápido sube la mancuerna a mí esto es lo que más me cuesta y esto es lo que más recto arriba me tira muy bien María una más y descansa vale posa en el suelo bien y ahora tendríamos que tener puesto el cronómetro si me sobran 20 segundos del minuto porque lo harías todo seguido descanso siguiente minuto volveríamos a repetir claro y vas notando toda esta parte claro mucho más fuerte poco a poco las piernas y la cadera vuestra espalda todo ahí a punto y cuanto más rápido vayas el corazón con notas que es como si hubieras ido a correr pero sin necesidad de salir de casa ¿vale? genial te doy dos minutos de descanso después de estos cuatro minutos venga venga y haríamos otro bloque de cuatro ¿eh? venga ¿cómo se nota que nos cuidan? siguiente bloque volvemos a poner la mancorrita en el hombro María y ahora harías venga con el otro antes eran cuatro minutos que no os lo he dicho primer minuto con la derecha segundo con la izquierda iríamos alternando ¿vale? alternando segundo bloque de cuatro minutos seis sentadillas frontales vale la misma sentadilla que hiciste de calentamiento pero solo con la mancorrita ahí venga vale la velocidad dame seis repeticiones eso es si no hablas normal ¿eh? es la intensidad no pasa nada vale quieta ahí María ahora segundo ejercicio lo mismo pero llevando la mancuerna arriba al subir empujo fuerte eso es lo que más me cuesta a mí venga recta arriba ¿eh? vamos hombro bajo y ¿y seguimos? baja la mina abajo y fuerte arriba ahí arriba eso es venga dame tres más venga cuatro que te lo has hecho última bien vale la puse a un lado y para terminar este primer minuto tendríamos que hacer tres burpees ¿te acuerdas del burpee? apoyo las manos me tumbo ahí y salto un poquitito venga dame tres burpees María a ver vamos a hacer una cosa con esto del micro ponemos a la volando sí apriétalo bien ahí lo vamos a apretar no si acaso manos al suelo salto atrás ¿así? me tumbo en el suelo completamente salto y arriba venga dame otra vez baja completamente hasta el suelo túmbate más abajo venga suelo completamente ahí estás y descanso vale chococos ay hoy es el lunes muy lunes pero podemos vale vamos allá seis front squats seis trajes tres burpees hay que ir tan rápido que me dé tiempo a descansar 15 segundos ese minuto ¿vale? son 15 segundos que saben a la velocidad y pasan volando y repetiríamos igual que antes cuatro minutitos ¿vale? y se acabó el entrenamiento ya veis que fácil corto e intenso sí sobre todo eso la intensidad ¿cómo va a ser esta semana? intensa por eso necesitamos entrenar y necesitamos soltar ahí todo el mal rollo lo dejamos ahí en los entrenamientos de crossfit y eso se convierte ¿verdad? pues en mucho positivismo y como dicen mente sana incorpora sano lo mismo mente sana incorpora sano todos los lunes aquí con María ya veis que si ella puede vosotros también podéis no le tengáis miedo al peso tener miedo a la posición que es lo que os enseñamos vamos a hacer bien aquí buenas posturas de entrenamiento claro que si cualquier duda sugerencia no dudéis en escribirnos a través de las redes sociales y por supuesto si os parece además ahora que estamos como la vuelta al cole que vengan a probar una clase que vengan a clase nos escribís nos mandáis un whatsapp a ese número que os sale ahí y tenéis una clase de prueba gratis para que vengáis y probéis esto tan guay que hace María todos los lunes así es feliz semana nos vemos el lunes chao y ya sabéis que querer es poder así que vamos a seguir poniéndonos en marcha con un poquito de ejercicio y en marcha se pone la banda de música ciudad de Ponferrada Ana Beatriz Silva muy buenas noches buenas noches presidenta oye que bien quedaría ¿no? tenemos aquí presidenta que apuesta por la música y la cultura así da gusto algo tan necesario a lo largo de estos meses y yo creo que los que nos quedan que vamos a tener que por lo menos intentar que la música sea nuestra vía de escape no os podéis perder dentro de muy poquito el día 7 ya parece que todavía tenemos mucho tiempo pero el tiempo vuela tenemos un concierto especial ¿no? además con un título muy bonito sí bueno son noches de verano con la banda pero queremos hacer un guiño a que como este año nos vamos a quedar sin fiestas de la encina es nuestro digamos nuestro homenaje a la virgen de la encina así es nuestro concierto va digamos dedicado a todos los ponferradinos a todos los bercianos y eso vamos a poner nuestro granito de arena que no se os olvide el día 7 en el auditorio municipal de Ponferrada a partir de las 10 de la noche es yo creo una hora perfecta todo el mundo va a poder asistir porque la gran mayoría de la gente termina de trabajar prontito así que vamos a empezar un lunes con alegría y con ganas yo creo que sí quien dice que los lunes son malos pues sí me encanta me encanta por eso siempre tenemos que traer a Ana siempre los lunes que nos alegra o los viernes que hacemos buen cierre de semana por lo que he visto todos los conciertos que están establecidos para esta semana son a partir de las 10 de la noche no sé si hay alguno 10 y media y nosotros por ejemplo el nuestro dura hora y cuarto hemos establecido no demasiado largo para que también sea para todos los públicos y la gente bueno pues que no no se retienen tampoco muy tarde y luego pues por tema también de protocolo también se nos aconseja una de las normativas es que se hagan conciertos pues lo más ajustados posibles desde luego a un horario entonces ahí estaremos bueno no va a ser el último último concierto porque tenemos preparada una sorpresa no sé si podemos desvelar algo pero vamos a recordar que septiembre lo vamos a cerrar por todo lo alto lo vamos a cerrar de película así que quedaros con eso que queréis reservar entradas importantísimo vamos a dar la dirección que es wego.com ¿no? sí en wego.com pueden conseguir todas las invitaciones que quieran porque la entrada es gratuita a todos los eventos que está organizando el ayuntamiento y lo único que hay que retirar una invitación claro reservar la invitación por el tema del aforo del aforo es fundamental ahora mismo hay que seguir todo este tipo de medidas y ya conocemos varias personas que están interesadas en acudir a este concierto así que si tú también estás interesado no lo dudes reserva ahora mismo porque las entradas vuelan y el tiempo también mucho tiempo mucho esfuerzo dedicándose a los ensayos y ahora que llega el invierno un poquito más duro ¿no? eso de juntarse entre todos rascando frío ¿volvéis otra vez quizás a los encuentros telemáticos? no vamos a ver en principio se supone durante el mes de septiembre que prevemos que haya buen tiempo más o menos por favor que sí seguiremos haciendo ensayos en exterior para poder juntarnos todos porque nos juntamos unos 60 o 65 músicos y luego a partir de octubre la idea es poder volver al interior pero con un máximo de 20 músicos por ensayo con un horario establecido unos límites entradas salidas protocolo organización organización entonces un ensayo se va a convertir realmente en tres se va a convertir en tres para poder juntar a los 60 músicos y cuando se vayan acercando los conciertos pues ya veremos cómo lo hacemos este año pero bueno renovarse o morir hay que inventarse eso es me encanta la actitud de Ana Beatriz además en este concierto aproximadamente ¿cuántos integrantes sois? ¿el de la encina? sí yo creo que somos 65 65 pero bueno hemos estado todo el verano en torno entre 55 65 músicos y parece también estar a la cosa que para dar instrucciones a los del final había que casi eso era un entrenamiento también como en CrossFit tenías que ir rápidamente casi a darte una vuelta casi porque cuando estuvieron los chicos de Malabares que hicimos el 15 de agosto se tuvieron que el director artístico de ellos vino un día a ensayar solo con nosotros y al día siguiente vinieron todos los malabaristas y el pobre tuvo que coger un micrófono y un altavoz y para darnos las instrucciones porque es que desde la segunda fila ya no se le oía y había cinco filas de músicos imagínate y estábamos a dos metros de distancia cada uno entonces no se oía nada y pues con micrófonos ¿qué vamos a hacer? lo bonito que acabas de comentar renovarse o morir hay que adaptarse y nosotros lo que queremos es que por lo menos ya que no vamos a poder disfrutar de esas fiestas de la encina como tal como solíamos hacer que tengamos ese recuerdo ese homenaje ese guiño también a la Virgen de la Encina gracias a la banda de música Ciudad de Ponferrada así que Ana Beatriz muchísimas gracias a ti y a tu banda a vosotros y que nos habéis hecho pasar un verano de ensueño un verano en el que ahí vamos a dar esa pista a final casi 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 de septiembre o a mediados tenemos una sorpresa de película nos quedamos con ello ya nos contarás vale nosotros nos despedimos ya pero antes queremos recordaros en nuestras redes sociales ya sabéis que podéis escribirnos a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro Twitter y Facebook habéis visto como los lunes son menos lunes con nuestras secciones con un poco de música con optimismo con actitud pues lo he dicho nos vemos mañana chao ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.